Muy buenas tardes, ahora no hacerles esperar ya que estamos aquí dispuestos, ya si vienen más personas se van a incorporar. Este es el segundo encuentro que tenemos aquí en la Biblioteca Conde Duque, no en otras bibliotecas de Madrid o en otros centros culturales que venimos ya realizando ciclos de charlas con frecuencia. Si la vez pasada nos habíamos encontrado con el título La interpretación de los sueños, hoy les veníamos a plantear el título de la teoría del inconsciente de Simon Freud, en el sentido de que estas charlas pretenden acercarles un poco más al conocimiento de esta teoría científica y acercarlo al uso, a la comprensión para su vida cotidiana. Estas charlas se desarrollan en colaboración de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, que es una escuela que se funda en el año 1981 en Madrid, que además estamos aquí muy cerquita en calle Princesa 13, y la Biblioteca Pública Municipal Conde Duque que nos facilita estas instalaciones para que nos podamos encontrar y de alguna manera invertir parte de nuestro tiempo en nuestro crecimiento y desarrollo personal. Nos presentamos, para aquellas personas que todavía no nos conozcan, aunque este sea su primer encuentro, con ustedes la psicoanalista Susana Lorente, buenas tardes, psicoanalista del Grupo Cero, Norma Menaza, también psicoanalista y yo soy Elena Trujillo. Vamos a compartir estos espacios con ustedes, luego les acabamos de entregar una hojita para que ustedes nos faciliten sus datos, aquellos que lo deseen, para recibir informaciones de próximos encuentros y también para tener un feedback de lo que les ha parecido este encuentro y de propuestas para próximos encuentros. Además, luego antes de irse nos olviden de llevarse un papelito con la agenda del mes de marzo. Además, esta semana, si aquellos que lo deseen, este viernes hay una conferencia sobre la angustia, el viernes a las 7 de la tarde, perdón, en la escuela Grupo Cero. Pero hoy nos toca hablar de la teoría del inconsciente. Pretendemos que sea un espacio asequible para todos los públicos, es decir, no es una clase teórica, eso nos tenemos que convocar con otro rubro, con el rubro de estudiar. Ustedes tendrían que realizar un trabajo también de lectura previo para poder plantear preguntas. Este espacio es para desmitificar algunas ideas, para dejar las opiniones a un lado y acercarnos a las propuestas científicas y que vayan a casa también con el deseo de leer o de conocer o con algún planteamiento al respecto de ciertas decisiones que también hay que tomar en la vida. Bueno, es una teoría, que es la teoría del inconsciente, que Freud formula en el año 1900 a través de la publicación de un libro que se llama La interpretación de los sueños. Él era un médico, neurólogo, que trataba pacientes histéricas en el sentido de que los síntomas que tenía no tenían nada que ver con la medicina. Entonces se propuso estudiarlas. Comenzó por la teoría del trauma y el periodo de catarsis o la técnica de la catarsis, que decía que haciendo recordar al paciente o a la enferma que se le presentaba, haciéndole recordar aquella escena traumática que estuvo en su vida, iba a poder mejorar la situación actual. Es decir, que buscaba la causa en el pasado, en un hecho traumático. Bueno, la implementó varios años y no le dio ningún resultado porque veía que los síntomas volvían a aparecer. Entonces desiste de esa teoría, que era la teoría del trauma y de ese fenómeno de la catarsis, y entonces se pone a estudiar otra cuestión. Para empezar, dice, voy a empezar estudiando los sueños, porque los sueños también son una manifestación del inconsciente. En tanto, estamos dormidos, no tenemos la conciencia de la vida despierta. Ahí se libera la censura y entonces el inconsciente muestra que durante la noche trabaja y trabaja produciendo estos sueños. Trabaja con mecanismos especiales, es como una máquina que no para nunca y mientras estamos dormidos, es decir, en estado de inconsciencia, el inconsciente va a desplazar carga de una representación o de una idea que no es tolerable para la conciencia a otra idea inconsciente más tolerable para la conciencia. Va a ser un desplazamiento de cargas y va a condensar, es decir, que va a encontrar lugares donde una cosa tiene que ver con la otra y las va a apuntar. Después, como trabajo inconsciente, también va a estar la puesta en escena, que es el escenario donde se van a desarrollar los sueños. Y después también, como trabajo inconsciente, va a ser poner en palabras el relato del sueño. Entonces ya no va a ir a la distancia ni al pasado a buscar una cosa traumática, sino que puntuando lo que el paciente dice y asocie, que son las ideas que le van a despertar las distintas escenas del sueño. Entonces, con eso no va a haber que ir a buscar al pasado, sino que todo va a ser una cuestión del discurso, de la manera de decir, entonces, no es tanto el trauma ni la herida que sufrimos en el pasado, sino que está en cómo es lo que yo digo de lo que me pasó en el pasado. Y van a ser frases, ¿no? Van a ser frases que van a ser posibles de ser cambiadas, transformadas en el tiempo de un tratamiento psicoanalítico, cuando el profesional empiece a poder leer lo que subyace debajo de lo que se dice. Es decir, que va a decir que hay un discurso manifiesto, que es lo que el paciente me relata y me cuenta, y hay una cosa por debajo que él va a leer entre líneas, que es el discurso latente. Ese discurso latente lo va a llevar a descubrir motivos que van a ser inconscientes, que van a dar como causa las manifestaciones que están en la vida despierta a través de los lapsus, los actos fallidos, los sueños, los diversos síntomas. Bueno, eso es un descubrimiento que él hace. Entonces va a estructurar fuera de lo que es la neurología, va a decir, bueno, tenemos un aparato como el aparato digestivo, pero con la única diferencia o con la gran diferencia de que ese aparato no está en el cuerpo, está fuera del cuerpo, es extracorpóreo. Hay una energía, que es la energía libidinal, que va a hacer que yo me extienda hacia los distintos objetos de mi vida y haga de esos objetos una cosa mía. Es energía sexual porque es con otros, es algo de mí misma, me relaciono con otros y a eso lo va a llamar sexual, a diferencia de lo que va a designar como genitalidad. Genitalidad es una cosa que también es sexual, pero sexual es más amplio. Son todas las relaciones que tenemos con todos los objetos que nos rodean en el mundo. Cada vez que invisto algo, cada vez que salgo de mí misma y me incorporo al otro o incorporo al otro a mi vida, ahí ya es sexual para Freud. Entonces ese aparato que está fuera del cuerpo, pero que se extiende, dice él, como esa energía libidinal, como un pseudopodio, como una meba que extiende sus pseudópodos para investir. Bueno, eso lo va a situar en este aparato, que va a tener tres instancias. Una instancia que va a ser inconsciente, otra instancia que va a ser preconsciente y otra instancia que va a ser consciente. Y él va a puntualizar mucho que es una articulación, que nadie va por la vida con el inconsciente en el bolsillo y solamente inconsciente. Que va por la vida con el inconsciente, con el preconsciente y con la conciencia. En ese momento de la historia, y ustedes ya saben que Descartes fue el que dijo, pienso luego existo, ¿no? Es decir, que estaba colocado en un lugar donde la razón y la conciencia eran primordiales. Y él va a decir que no, que la conciencia va a perder ese estatus porque va a ser nada más que un reflejo de lo que el inconsciente manda. Que el inconsciente va a hacer o a formar de alguna manera esa conciencia. En tanto, voy a ver lo que mi inconsciente me diga que tengo que ver, porque ya tengo una marca, no abarco toda la realidad. Abarco de la realidad aquello que es el eco de una marca que ya tengo. Entonces la conciencia no va a ser el centro y lo más primordial del hombre, sino que la conciencia va a estar señalada, mandada por el inconsciente. Entonces veo lo que mi inconsciente ya tiene una marca y me dice, ve, escucho lo que ya el inconsciente tiene una marca, que ya entró. Entonces va a decir que es un sistema cerrado el inconsciente y a la vez un sistema abierto. Es cerrado el inconsciente porque todo lo que entra en el aparato, o sea, en el psiquismo humano, una vez que entra no sale más. Cambia de forma, se transforma, se combina con otras cosas diferentes, arma una red. En ese sentido es un sistema cerrado, pero a la vez es un sistema abierto porque está abierto a que entren percepciones nuevas al aparato. Entonces a la vez es un sistema que cierra porque lo que entra no sale más y es un sistema abierto porque pueden entrar nuevas marcas, como cualquiera puede decirlo, ¿no? Que la vida trae cosas nuevas todos los días, y nos marcan. Y entran nuevas marcas a ese inconsciente. Si les sigo explicando un poquito más de estas tres instancias que forman este aparato, que no está puesto en el cuerpo, ni tiene ninguna localización en el cerebro, ni en ningún órgano, ni nada, sino que es como una virtualidad, ¿no? Está, él asemeja en un apartado como si fuese en las lentes del microscopio, donde entre lentes en el espacio virtual se forma la imagen. Bueno, el psiquismo o el inconsciente también es un aparato virtual, es decir, que no se puede, es material, pero es incorpóreo. Puedo ver sus efectos, en tanto tengo sueños, en tanto tengo lapsus, en tanto tengo olvidos, en tanto tengo equivocaciones, pero no lo puedo aprender, no lo puedo tomar. Es material, sí, porque veo sus efectos, pero es incorpóreo, en tanto es como un espacio virtual. Ese sistema inconsciente tiene una articulación, con el preconsciente y con la conciencia, pero hay una barra de separación que hace que lo que está en el circuito inconsciente no pueda pasar al preconsciente ni a la conciencia, sino es a través de un trabajo que se realiza en el mismo inconsciente. Entonces, no puede pasar la idea inconsciente directamente a la conciencia. Sale del inconsciente deformada, transformada, y ahí tenemos como ejemplo los sueños, que nos manda esa película que vemos de noche, que son todas condensaciones con la cara de uno, la barba del otro, la altura de no sé quién, todo condensado y todo descargado, en tanto que lo menos importante es donde se recibe la mayor carga. La carga o la energía, algo que me impactó, ¿no? Y que me va a llevar después, durante la noche, a promover el sueño. Es decir, voy caminando por la calle durante el día con plena conciencia de toda la realidad que me rodea y él cuenta, Freud cuenta. Paso por una librería, por un escaparate y veo un libro de monografía botánica, ¿no? Y entonces ahí comienza la asociación libre, que son lo que yo puedo decir de monografía botánica, de eso que vi por la calle. Entonces, ¿a qué me recuerda? Y recuerdo que los ciclámenes eran la flor preferida de mi mujer. Y ahí empieza la historia de sus recuerdos. De la flor preferida de mi mujer, se va a las amigas de mi mujer, se va a algún trabajo que hizo sobre el descubrimiento del anestésico que partió a través de la cocaína, trabajo que le robaron, que lo publicaron otros con otros nombres, pero que él investigó. Entonces, que todas las ideas que va a tener con respecto a eso, con lo cual soñó, que fue esa idea de un libro de plantas, todo lo que él asocie, va a ser en el estadio o en el sistema pre-consciente, en tanto, el sistema pre-consciente que tiene relación con la conciencia, yo puedo llegar a mi último recuerdo, con un poco de memoria y con un poco de atención, puedo llegar hasta el último recuerdo. Pero después de ese último recuerdo, no puedo asociar nada más, hay un punto. Y de ahí, a partir de ese punto, empezamos a ver cuáles son las causas inconscientes que motivaron después todo este desarrollo. Entonces, barrera impermeable va a poner entre un sistema, que es el sistema inconsciente, y el otro sistema que le sigue, que es el pre-consciente. Barra impermeable, no pueden pasar los contenidos de aquí para el otro lado. La única manera que tienen para pasar es disfrazarse, como a través del sueño se disfrazan las ideas, ¿no? Se disfrazan, se condensan, se desplazan, se monta la escena y después se la ponen para la verdad. Ese es el trabajo del inconsciente que trabaja durante todo el día y durante toda la noche. La máquina esa no para nunca. Y hay una causa que va a descubrir que es fundamental. Ya vimos que partió desde el efecto, a diferencia de la medicina, que parte de la causa. Bueno, esta pseudomonas a usted le produjo tal enfermedad. Parte de la causa, flecha al efecto. Y él dice, no, yo voy a hacer todo al revés, voy a partir del efecto, que es el sueño o el síntoma, y voy a ir a través de este trabajo que voy haciendo de la asociación libre e interpretando, a buscar la causa. La causa de todos estos efectos que se notan en la conciencia, como son el sueño, los actos fallidos, bueno, todo lo que yo dije, la causa, el motor, va a ser un deseo inconsciente. El motor que nos mueve en la vida es el deseo, es esa energía que yo voy a ir depositando de una cosa y deseando la otra, y deseando la otra, y deseando la otra. Es el que va a ir conformando mi vida. Y el deseo es inagotable, el deseo muere cuando muere el hombre, es decir, con nuestra vida se termina el deseo, pero es inagotable en tanto tenemos vida. Entonces, ese deseo, él lo va a llamar deseo sexual, que va a estar reprimido, es decir, sucumbido, mandado al pozo, mandado al hondo. Y por qué va a ser, de qué sexualidad se tratará, cuándo se conforma ese deseo. Y él dice, va a ser de una sexualidad infantil reprimida. Y va a explicarnos. Y nos mete ya en otra tópica, que ya la vamos a ver más adelante, que es el complejo de dipos. Es decir, las primeras relaciones, y no se asusten, no estoy diciendo ninguna barbaridad, pero todos pasamos por esas. Las primeras relaciones, al nacer, uno inviste las figuras parentales, padre, madre, cuidadora, esas relaciones iniciales. Ahí pone el sujeto pequeñito, el recién nacido, hasta que llega a hablar, ahí pone toda su energía sexual. Como dijimos, sexualidad en un sentido amplio, en tanto es nada más que investir al otro, recibir del otro. El niño recibe la palabra del otro, recibe la mirada de la madre, recibe el mundo a través de la madre, ¿no? Entonces, en ese recibir del otro, va armando una sexualidad que luego va a ser olvidada, en ese sentido va a ser reprimida, porque después no nos vamos a acordar nada ni cómo nacimos y hasta los cinco años no vamos a tener memoria de lo que fue nuestra primera infancia. ¿Por qué? Porque hay un olvido que es fundamental para fundar el aparato psíquico. Todo eso que se olvida, él lo va a llamar reprimido. Entonces, esas primeras relaciones que tiene el niño con las personas mayores, que le van a transmitir de todo, le van a transmitir el deseo, porque la madre lo mira con deseo, le van a transmitir cultura, porque él le va a enseñar a hablar, le van a transmitir prejuicios, porque son los prejuicios que trae el grande para con el chico. Entonces, todo le va a venir de esa transmisión inicial. Bueno, todo eso va a caer reprimido, va a quedar reprimido en el inconsciente, pero no se muere. La represión no es la muerte, porque la represión va adosada a un mecanismo de repetición. Es decir, que eso que sucumbió, eso que se fue al fondo, cada tanto brota y aparece de nuevo. Entonces, cada tanto tenemos un olvido, cada tanto tenemos un síntoma, cada tanto tenemos un fallido, cada tanto tenemos un olvido, o un recuerdo que encubre un olvido. Es decir, que eso no se muere, está en el inconsciente reprimido, y el inconsciente reprimido siempre pulsa y quiere salir. Entonces, de lo que se trataría, evidentemente, es de esa transformación, transformar esa sexualidad infantil, esa manera de relacionarme con el otro infantil, que va a caer en el olvido, y empezar a relacionarme con el mundo. Más allá de esa estrechez, donde mi vida dependía de los cuidados de mi madre, o del alimento que traía mi padre, era así, en extrema dependencia nacimos. Bueno, pero de esa extrema dependencia, después viene otra etapa, donde está el mundo que nos rodea, si somos lanzados al mundo, donde otra vez volvemos a establecer conexiones, y tenemos otra sexualidad, otra sexualidad que es la sexualidad adulta, donde ya yo no soy insuficiente, sino que tengo que dar al mundo mi suficiencia, aportar al mundo esto de que yo soy, meterme en el mundo, ser una parte, un integrante del mundo. Bueno, pero de todas maneras, habíamos dicho que ese inconsciente pulsa por salir. Así que la represión no tiene nada que ver con la muerte, ni con la desaparición. La represión es aquello que se tiene que olvidar para poder hacer una vida adulta. Todo eso queda inconscientemente y brota. Entonces, cuando brota, cuando surge el síntoma o el olvido o el sueño, él dice, bueno, a partir de este efecto voy a ir desandando el camino hasta llegar a la causa. Y la causa siempre va a ser ese deseo sexual infantil que siempre quiere volver a salir. Pero como ir para atrás no se puede, como al pasado no se puede volver, entonces el ser humano se las ingenia para adaptarse a esa represión y hacer de esa sexualidad otro tipo de sexualidad o, si ustedes quieren, otro tipo de relaciones no basadas en la dependencia extrema, sino basadas en el intercambio. Y ahí abrimos el espectro. Donde tú me das y yo te doy, y tú me das y yo te doy. Cambiamos, intercambiamos ideas, intercambiamos pensamientos. Y estamos todos en el mundo, ¿no? No, porque en la infancia los que estaban en el mundo eran papá y mamá. Yo no estaba en el mundo. Yo estaba dependiendo de mamá y dependiendo de papá. Porque ni siquiera podía hablar. Ni siquiera podía decir lo que me pasaba. Si es que me pasaba, ¿no? Bueno, voy a pasar el sabote. Bueno, es muy interesante el planteamiento que hace el psicoanálisis porque también nos hace interrogarnos, ¿no? Y plantearnos la enfermedad y la salud y los tratamientos también para la enfermedad y la salud de una manera completamente diferente. Porque solemos pensar, ¿no? Que, por ejemplo, cuando estamos enfermos algo tenemos estropeado de nosotros. O que en nuestra cabeza o en nuestro cuerpo hay algo que está estropeado. El psicoanálisis nos viene a decir que precisamente no hay nada estropeado en nuestro psiquismo. Que nuestro psiquismo funciona con los mismos mecanismos que comentaba la doctora Norma Menasa de condensación, desplazamiento, la puesta en escena y demás que son los mismos tanto para la salud como para la enfermedad. Es decir, para poder producir un sueño, para que se produzca un olvido, una equivocación o para que produzcamos un síntoma en el cuerpo es el mismo mecanismo psíquico. No difiere. Eso ya nos abre unas puertas completamente y unas posibilidades completamente diferentes para el tratamiento. Porque ya no pensamos que la persona esté rota haya que arreglarla, sino que tendrá que hacer unas articulaciones diferentes en su psiquismo, en sus relaciones, en relación con sus fantasmas, con sus ideas, que la enferma, tendrá que hacer una articulación diferente y también es una cuestión, nos dice Freud, que es una cuestión de cantidad, la enfermedad. Me refiero, una cosa es, por ejemplo, tener una fantasía y otra cosa es, por ejemplo, tener un delirio, una alucinación. Uno puede tener una fantasía en un momento y que esa fantasía lo lleve a realizar un proyecto y uno se sienta a trabajar y comienza a trabajar en el proyecto, pero otra persona puede comenzar con esa fantasía y que esa fantasía se convierta ya en algo que viva en ese delirio, que viva en esa realidad que ya le ha apartado de la realidad con los otros. Ya se ha desconectado de la relación con los otros. Su energía, su libido está conectada a ese delirio. Entonces, como no hay nada estropeado, Freud cuando comenzó a estudiar, que comenzó a estudiar precisamente con mujeres que sufrían de histeria, él se dio cuenta de que a él lo que le interesaba, porque se preguntarán ustedes por qué escribió la interpretación de los sueños. Le interesarían los sueños a Freud. Y en realidad no era exactamente que le interesaran los sueños. A él lo que le interesaba era hacer una descripción del aparato psíquico. Eso era lo que realmente le interesaba. Entonces, él estaba haciendo el trabajo en la clínica con sus pacientes histéricas, pero se dio cuenta de que le iban a decir precisamente que sus resultados no iban a poder generalizarse a todos los seres humanos, sino que solamente se iban a poder aplicar precisamente a las personas que sufrieran de un cierto tipo de neurosis. Entonces, dijo, bueno, los sueños, soñar, sueñan todos, es un producto psíquico, normal. Entonces, a partir del estudio de los sueños voy a comenzar a hablar del psiquismo humano. Desde ya un punto de vista completamente diferente y cogiendo algunos conceptos que, por ejemplo, como conceptos de la filosofía del cual pues extraía la esencia de esos conceptos como por ejemplo el concepto de constancia que lo ha comentado la doctora en donde que dice que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma pues para el psiquismo pasa lo mismo la energía que entra en el aparato psíquico igualmente permanece y pulsa también por salir. Entonces, va a ir construyendo lo que es en el libro de la interpretación de los sueños el eje de la teoría que es el objeto de conocimiento del psicoanálisis que es el inconsciente el inconsciente como ya estábamos explicando que no es el inconsciente de la filosofía o un inconsciente que está asociado a la conciencia que es propio también de la descripción de la psicología o de propio también de las teorías humanistas que nos habla de un inconsciente en el que no me doy cuenta al que nos referimos nosotros también no me doy cuenta pero este inconsciente va más allá de que yo me dé cuenta o no porque va más allá de mi conciencia ese inconsciente va a producir mi conciencia las cosas que voy a ver las cosas que voy a sentir van a estar sobredeterminadas por mi inconsciente y a pesar de que nos pensemos que nos damos cuenta de las razones por las cuales nos pasan las cosas eso siempre va a ser del orden de la conciencia y Freud nos dice que el orden de la conciencia siempre tiene que ver con los sentidos es un órgano sensorial la conciencia y los órganos sensoriales sabemos que tienen sus limitaciones en el sentido de que claro yo puedo ver no lo que mis ojos ven sino lo que mi mirada me permite ver porque tengo un aparato psíquico que es con el que realmente veo entonces ya como que todo todo se trastoca ¿no? de alguna manera y eso influye en los tratamientos psicoanalíticos porque ya no se recibe a una persona que está enferma neurótica se recibe a una persona que habla ¿no? ya no tiene la carga de ese ser porque ya no nos importa el ser el ser de esa persona eso que muchas veces uno ambiciona ¿no? saber quién es uno cerrar ese sentido el psicoanálisis lo que viene es a abrir a abrir sentidos a abrir a nuevas posibilidades a abrir nuevas puertas ¿no? nuevas realidades nuevas relaciones entonces no a cerrar y a encasillar al sujeto que es lo que muy habitualmente se ha venido haciendo desde también desde la medicina desde la psicología ¿no? con muchos resultados positivos para muchos pacientes que deberían remitirlos al psicoanálisis porque realmente los catalogan como crónicos a muchos pacientes ¿no? por ejemplo en el caso de la fibromialgia o en el caso incluso de pacientes histéricos que presentan síntomas como por ejemplo una parálisis una persona que no puede andar pero tiene todos sus órganos en perfecto estado los huesos están bien las pernas están bien no le haya ninguna explicación los catalogan como pacientes crónicos pero son pacientes que tendrían que remitirse al psicoanálisis porque la raíz del problema de esas afecciones tiene que ver con su psiquismo esa unidad que hay el hombre tiene alma el alma de los antiguos poetas pero hoy nos vienen a decir sí no hay cuerpo sin psiquismo no hay ser humano sin alma que parecería la misma cosa ¿no? y el cuerpo a veces cede ¿no? cede frente al psiquismo y se propone para hacer ese territorio esa tierra donde se desarrolla el síntoma por eso hay enfermedades corporales que no son debidas a ninguna cuestión fisiológica ni biológica sino que son enfermedades debidas a trastornos psíquicos donde el cuerpo se complace en ese trastorno y aparece el síntoma sí hay enfermedades y también está una rama que estamos estudiando ahora que son las enfermedades psicosomáticas que abarcan mucha cuestión ¿no? muchas cuestiones como muchas enfermedades el asma los procesos de espasmos intestinales las taquicardias o las cardiopatías que a veces suele ser también debidas a causas psíquicas la hipertensión arterial debido a causas psíquicas y bueno todo un despliegue ¿no? donde el cuerpo es tocado por esa cuestión inconsciente porque tenemos inconscientes también el cuerpo es tocado a veces por el inconsciente no solo en la vida de todos los días ¿no? en esa impotencia que tengo para rendir el examen o en esa impotencia que tengo para conseguir un trabajo o en esa insuficiencia que tengo para dirigirme al público como estamos haciendo bueno una insuficiencia también ¿no? bueno que ahí comenzamos por el error ¿eh? es una falla es una falla del psiquismo que aparece el síntoma ¿eh? pero como dice el viejo dicho errar un humano es ¿no? es decir errar es humano y perdonar bueno encomiéntate lo que pasa es que el psiquismo no se equivoca en realidad esa manifestación exterior que es el olvido el lapsus el error está calculado es decir que es utilizado en ese disfraz en eso que aparece que incomprensible